Porque no ingraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no ingraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin aire que te entretenga. Andar y andar los caminos, sin aire que te entretenga. Y andar los caminos, sin aire que te entretenga. Y andar los caminos, sin aire que te entretenga. Y andar los caminos, sin aire que te entretenga. Porque no ingraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no ingraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado.